Lectura de la Apología Primera de San Justino Mártir en favor de los cristianos La celebración de la Eucaristía Sólo pueden participar de la Eucaristía los que admiten como verdadera nuestras enseñanzas, han sido lavados en el baño de regeneración y del perdón de los pecados, y viven tal como Cristo nos enseñó. Porque el pan y la bebida que tomamos no los recibimos como pan y bebida corrientes, sino que así como Jesucristo nuestro Salvador se encarnó por la acción del Verbo de Dios y tuvo carne y sangre por nuestra salvación, así también se nos ha enseñado que aquel alimento sobre el cual se ha pronunciado la acción de gracias usando de la plegaria que contiene sus mismas palabras y del cual, después de transformado, se nutre nuestra sangre y nuestra carne, en la carne y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios encarnado. Los apóstoles, en efecto, en sus comentarios llamados Evangelios, nos enseñan que así lo mandó Jesús, ya que Él, tomando pan, y habiendo pronunciado la acción de gracias, dijo, Haced esto en memoria mía. Este es mi cuerpo, del mismo modo tomando el cáliz, y habiendo pronunciado la acción de gracias, dijo, Esta es mi sangre, y se lo entregó a ellos solos. A partir de entonces nosotros celebramos siempre el recuerdo de estas cosas. Y además, los que tenemos alguna posesión, socorremos a todos los necesitados, y así estamos siempre unidos. Y por todas las cosas de las cuales nos alimentamos, alabamos al Creador de todo, por medio de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Y el día llamado del sol, nos reunimos en un mismo lugar, tanto los que habitamos en las ciudades como en los campos, y se leen los comentarios de los apóstoles, o los escritos de los profetas, en la medida que el tiempo lo permite. Después, cuando ha acabado el lector, el que preside exhorta, y amonesta con sus palabras, a la imitación de tan preclaros ejemplos. Luego nos ponemos todos de pie, y elevamos nuestras preces. Y como ya hemos dicho, cuando hemos terminado las preces, se trae pan, vino y agua. Entonces el que preside, eleva fervientemente oraciones y acciones de gracias, y el pueblo aclama, Amén. Seguidamente tiene lugar la distribución y comunicación a cada uno de los presentes, de los dones sobre los cuales se ha pronunciado la acción de gracias, y los diáconos los llevan a los ausentes. Los que poseen bienes en abundancia, y desean ayudar a los demás, dan según su voluntad lo que les parece bien, y lo que se recoge, se pone a disposición del que preside, para que socorra a los huérfanos y a las viudas, y a todos los que por enfermedad u otra causa cualquiera, se hallan en necesidad, como también a los que están encarcelados, y a los viajeros de paso entre nosotros. En una palabra, se ocupa de atender a todos los necesitados. Nos reunimos precisamente el día del sol, porque este es el primer día de la creación, cuando Dios empezó a orar sobre las tinieblas y la materia, y también porque es el día en que Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos. Lo crucificaron, en efecto, la vigilia del día de Saturno, y a la mañana siguiente de ese día, es decir, en el día del sol, fue visto por sus apóstoles y discípulos, a quienes enseñó estas mismas cosas que hemos puesto a vuestra consideración. ¡Gracias!